El riesgo país es un indicador utilizado para medir la capacidad que tiene un país de pagar su deuda. Si el puntaje es bajo, significa que la situación económica, social y política de un estado es estable. Si sube, es porque ocurre lo contrario. En el caso de Ecuador, este indicador se ha disparado en los últimos días. El viernes pasado cerró en 853 puntos. El lunes de esta semana, un día después de que la Asamblea archivó el paquete de reformas económicas del gobierno, subió a 1.128 puntos, mientras que hoy volvió a incrementarse y registró 1.418 puntos. Esto provoca que si Ecuador emite deuda, las tasas de interés serían altas, pues los prestamistas externos toman en cuenta este indicador para aplicarlas. Sería alrededor del 14.5%, que sería terrible para el país. Sería una irresponsabilidad del gobierno este rato emitir bonos. El riesgo país de Ecuador es el tercero más alto de toda Latinoamérica. Venezuela ocupa el primer lugar, con más de 14.000 puntos. Argentina, 2.208 puntos. Y Ecuador, con más de 1.400 puntos. María Herrera, académica de la Universidad Católica del Ecuador, cree que el paro nacional agudizó la delicada situación económica del país, y eso lo conocen en el mercado externo. Entonces, donde hay destrucción, donde hay separación, donde no hay acuerdos ni consensos mínimos, donde se manda una ley al Congreso, y los señores asambleístas no leen esa ley, no discuten la ley. En este aspecto coincide Wilson Araque, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Que en el país los políticos no estén pensando en el año 2020, que el año 2020 ya es un año electoral. Y al ser un año electoral no quieren ensuciarse, no quieren asumir las responsabilidades a través de toma de decisiones. El gobierno espera que con el trámite de la nueva propuesta de reformas económicas, el riesgo país vuelva a disminuir.